Los sismos o terremotos han sido percibidos en más de 60 países. Si vives en uno de ellos o planeas viajar a un país sísmico, considera las siguientes recomendaciones. Antes de un terremoto, ten siempre mano un botiquín de primeros auxilios, una o más linterna semana. Se recomiendan aquellas de dinamo por su autonomía. Si no puedes acceder a uno, considera siempre tener baterías para dos o tres días, agua embotellada y comida no perecible. Un silbato que genere un fuerte sonido audible a largas distancias. Este podría permitir que seas ubicado y rescatado al que estar atrapado bajo los escombros luego de un terremoto. Una radio con pilas que servirá para mantenerte informado y recibir instrucciones. Realiza simulacros. Habla con tu familia para saber cómo actuar cuando el siniestro esté aconteciendo. Identifica las zonas seguras y salidas de emergencia del lugar donde te encuentres. Infórmate sobre los números de contacto de los servicios de emergencia. Disminuye los riesgos. Asegura firmemente todos los objetos que puedan ocasionar daños tales como cuadros, espejos, lámparas y otros durante un terremoto. Agáchate, cúbrete y sujétate. En la medida de lo posible, intenta mantener la calma. En el interior, aléjate de muebles, ventanas y lámparas. En el exterior, aléjate de los edificios, muros y postes eléctricos. Si te encuentras conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro. Enciende las luces de emergencia y permanece en su interior. Después de un terremoto, cierra las llaves de agua, luz y gas. Utiliza las escaleras. Nunca sensores. Ilumina con linterna. Al hacerlo con fuego, podrías exponerte tú o alguien a tu alrededor a daños por fuga de algún elemento inflamable. No ingreses a edificios o lugares dañados. Si estás atrapado, cúbrete la boca y nariz. Evita gritar para prevenir alguna asfixia con el polvo. En su lugar, golpea con un objeto para indicar tu posición. Si alguien se encuentra herido, manténlo inmóvil a menos que exista un peligro inminente de sufrir daños. Mantente alerta a las posibles réplicas que puedan suceder. No utilices tu teléfono para realizar llamadas de voz. En su lugar, usa los mensajes de texto. Estas son algunas de las prácticas más recomendables para que te puedas proteger junto a tu familia ante un posible terremoto. Comparte este video. Podrías estar ayudando a muchas personas. Si tienes dudas o ideas para nuestro próximo video, contáctanos en nuestras redes sociales o déjanos un comentario. Para mantenerte informado, no olvides suscribirte.